¡Cuán firme cimiento se ha dado a la fe! Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon Magee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Ahora, acompáñenos en este fascinante recorrido A Través de la Biblia. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del capítulo 2 de este libro de Levítico, y vamos a comenzar con el versículo 11 que dice, Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel, se ha de quemar ofrenda para Jehová. Los ingredientes excluidos en esta ofrenda son de tanta importancia como los ingredientes que son incluidos. Los dos mencionados aquí por nombre son la levadura y la miel. Notaremos que la levadura será mencionada muchas veces en las Escrituras. La levadura en la Escritura se presenta en todas partes como un principio de la maldad. El Señor Jesucristo amonestó a Sus discípulos a cuidarse de la levadura de los fariseos, refiriéndose a sus doctrinas y enseñanzas. Vemos, pues, que en un sentido espiritual, la enseñanza mala es la levadura, y que la levadura es el principio de la maldad. La levadura tiene que ser excluida de la ofrenda, y eso habla del hecho de que no hay ni la más remota posibilidad de maldad en Cristo Jesús. No hay ningún pecado en la vida de Cristo. La miel era también excluida porque representaba la dulzura natural meramente. Hay cristianos que, en público, asumen una actitud muy piadosa. Siempre andan con una sonrisa dominguera. Llaman a todo el mundo, «Mi hermano» y «Mi querido fulano de tal». Su obreola resplandece como si se hubiese pulido con un novísimo limpiador milagroso. Sin embargo, estos mismos son los que muchas veces se ocupan de transmitir la calumnia más maligna y el chisme más malicioso. En cierto sentido, estos son más peligrosos que un asesino con pistola. Amigo oyente, hay muchísimos cristianos que tienen esta miel natural y lisonjera en sus vidas. Pero el Señor Jesús habló claro. No había un principio corruptor en su vida. No exhibió la dulzura lisonjera de la miel, ni había ninguna levadura en su habla que le hiciera aceptable al hombre natural. Continuemos ahora con el versículo doce de este capítulo dos de Levítico. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Esta ofrenda era un sacrificio de olor grato, pero no debía derivar su dulzura del buen sabor producido por la levadura, ni de la dulzura natural de la miel. Leamos el versículo trece. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. La sal es el ingrediente final que fue incluido en la ofrenda de alimento. La sal es un preservativo y es lo opuesto a la levadura. La levadura produce la corrupción, mientras que la sal preserva de la corrupción. Ahora notemos que dice la sal del pacto. Es interesante notar que todavía se come sal entre los árabes como garantía de que los participantes darán obediencia fiel al pacto. Así pues, la sal era señal de la fidelidad entre el ofrendante y Dios. Cristo es fiel. Este es uno de sus muchos nombres. Apocalipsis diecinueve once lo confirma al decir que Él es fiel y verdadero. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Cristo se ofreció a Dios. Nosotros podemos ofrecernos a Dios por causa de Su misericordia. Debemos ser hallados fieles. Los cristianos deben también ser la sal en el mundo. Podemos hacer esto sólo si presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. El apóstol Pablo lo expresa de esa manera en su carta a los romanos, capítulo doce, versículos uno y dos. Escuche. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Volviendo ahora al capítulo dos de Levítico, los tres últimos versículos nos presentan las primicias de las espigas rociadas con aceite e incienso. Leamos estos versículos catorce a dieciséis de Levítico, capítulo dos. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso. Es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso. Es ofrenda encendida para Jehová. La fiesta de las primicias, tal como aparece en Levítico, capítulo veintitrés, versículos nueve al catorce, era también una ofrenda de alimento, tanto como lo fue la fiesta de Pentecostés. Y pasamos ahora a considerar la ley de la ofrenda de alimento. La ley de la ofrenda de alimento se encuentra en el capítulo seis de Levítico, versículos diecinueve al veintitrés. Y vamos a leer estos versículos para familiarizarnos con esta ley. Levítico seis, diecinueve al veintitrés, dice, Habló también Jehová a Moisés, diciendo, Esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Jehová el día que fueran ungidos. La décima parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se preparará con aceite, frita la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Jehová. Toda ella será quemada. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada. No se comerá. Esta ley revela que con cada holocausto por la mañana y por la noche, se ofrecía también una ofrenda de alimento. Recordemos también lo que nos dice Éxodo, capítulo veintinueve, versículos treinta y nueve y cuarenta, donde se habla del holocausto continuo. Dice allí, Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, una décima parte de un efa de flor de harina, amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Y para la alivación, la cuarta parte de un hin de vino. La ofrenda de alimento, amigo oyente, manifiesta a Cristo en su consagración. Representa también la consagración de los creyentes en Cristo, y describe la perfecta humanidad de Cristo Jesús. Y así terminamos nuestro estudio del capítulo dos del Libro de Levítico. Y llegamos ahora al capítulo tres. Este capítulo tiene como tema central la ofrenda de paz. Y esta ofrenda habla de la comunión y el compañerismo de los creyentes con Dios el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única manera por la que podemos llegar a Dios es por Jesucristo. Ninguna ofrenda por sí sola puede manifestar todas las facetas maravillosas de la persona de Cristo y todos los aspectos de su gloria. Así como necesitamos los cuatro evangelios en el Nuevo Testamento para manifestar su vida terrenal, de igual manera necesitamos las cinco ofrendas de Levítico para manifestar su persona y su obra. Notaremos que hay analogías notables entre la ofrenda de paz y el holocausto, pero también notaremos que hay un contraste muy definido. Por tanto, la ofrenda de paz es también una ofrenda singular y extraordinaria. La ofrenda de paz no habla de la paz que Cristo hizo mediante Su sangre en la cruz, ya que Su muerte fue una ofrenda que tenía que ver con el pecado y propiamente figuraba entre las ofrendas de olor no grato. El apóstol Pablo describe esta ofrenda de Cristo en la cruz en su carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 20 al 22, cuando dice, «Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en Su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él». Esta, amigo oyente, no es la ofrenda de paz que se explica en este tercer capítulo de Levítico. Más bien, la ofrenda de paz habla aquí específicamente de la paz a la que Pablo se refirió en su carta a los Efesios, la paz que trae a todos los creyentes a una comunión con el Padre por el Espíritu Santo, mediante el Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 13 al 22, «Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En la ofrenda de paz, amigo oyente, el énfasis no es sobre la paz que Él hizo, mediante la sangre de Su cruz, sino sobre la paz que Él es, por causa de la sangre de la cruz. Él es el lugar de reunión entre todos los creyentes juntos y de cada creyente con Dios. Cristo es el único que puede derribar las paredes que separan a individuos, familias, religiones, razas y naciones. Todos somos hechos uno en Cristo. Luego llegamos a ser una habitación del Espíritu de Dios y tenemos acceso al Padre. Amigo oyente, sólo los creyentes son los que pueden juntarse para participar de las maravillas, las bellezas y las glorias de Cristo. Pueden tener comunión con el Padre y gozarse del compañerismo el uno con el otro al compartir las cosas de Cristo. Esto es lo que el apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La ofrenda de paz, amigo oyente, nos une. Es sólo al reunirnos alrededor de la persona de Cristo que podemos encontrar una verdadera unión. Amigo oyente, no me diga que debo tener comunión con cada fulano, sutano y mengano de todo el mundo. No podemos tener comunión con ellos. Pero no hay nada que me impida tener comunión con alguna persona, no importa quién sea, si esa persona se puede reunir conmigo alrededor de la persona de Cristo. Ahí es donde somos hechos uno. Allí todos somos iguales. Todos podemos gozarnos de la persona de Cristo. Veamos ahora brevemente el bosquejo de este capítulo 3 de Levítico. Como dijimos, el tema central de este capítulo es la ofrenda de paz, o sea, Cristo nuestra paz, y estudiaremos cuatro aspectos. Primero, un sacrificio vacuno, los versículos 1 al 5. En segundo lugar, un sacrificio de ovejas, los versículos 6 al 11. En tercer lugar, un sacrificio de cabras, versículos 12 al 17. Y en cuarto lugar, estudiaremos la ley de la ofrenda de paz, que en realidad se encuentra en el capítulo 7, versículos 11 al 21. Comencemos, pues, con el primer aspecto, un sacrificio vacuno. Leamos el primer versículo de este capítulo 3 de Levítico. Si su ofrenda fuera sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. La ofrenda de paz, en un sentido, lo abarca todo. El pecador puede llegar a Dios porque Cristo hizo la paz mediante la sangre de Su cruz. Hay también comunión con Dios y compañerismo con Él sobre la base de la paz lograda mediante la sangre de Su cruz. Cristo y Su obra de redención es la satisfacción completa de la paz. El énfasis de la ofrenda de paz, sin embargo, está principalmente en el aspecto de la comunión. Ahora, ¿cuál es el llamamiento del Evangelio al pecador? Bueno, es así. Dios le dice al pecador, Y si Dios hiciera eso, amigo oyente, sería justo y santo, y todos los ángeles del cielo cantarían sus alabanzas. Pero, amigo oyente, Dios está satisfecho con lo que Jesús hizo por usted, y ahora le es posible a usted llegar a Dios. El mensaje del Evangelio es este, Dios está reconciliado con usted. La pregunta es, ¿estará usted reconciliado con Dios? Dios está satisfecho con lo que Jesús hizo. Ese es el mensaje. Esas son las buenas nuevas. Dios ya se ha vuelto hacia usted. ¿Se volverá usted hacia Él? Él le aceptará a usted gracias a lo que Cristo ya ha hecho. ¿Está usted satisfecho con Cristo y con lo que Él ha hecho? ¿Vendrá usted a Dios para disfrutar de la comunión con Él? Esa es la paz que usted puede conocer. La ofrenda de paz es diferente a la del holocausto en muchos aspectos. En el holocausto sólo el macho podía ser ofrecido, pero aquí puede ser macho o hembra, siempre y cuando sea sin defecto. El ofrendante nunca encontrará tanto en Cristo como lo que Dios haya en él. El holocausto habla de lo que Dios ve en Cristo, mientras que en la ofrenda de paz el énfasis está en lo que el ofrendante haya en Cristo. Se permitía la ofrenda de una hembra, porque aquí lo que está en mira es la capacidad del ofrendante de gozarse de Cristo. El ofrendante nunca hallará tanto en Cristo como lo que Dios haya en él. Leamos ahora el versículo 2 de este capítulo 3 de Levítico. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Hasta aquí esta ofrenda duplica el holocausto. Prosigamos con los versículos 3 y 4. Luego ofrecerá el sacrificio de paz, como ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los hijares. Y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Aquí se nota el contraste entre esta ofrenda y el holocausto. En el holocausto todo tenía que ser colocado sobre aquel altar. Mientras que en la ofrenda de paz sólo se ofrecía una porción, pero una porción estipulada. Debía ser la porción selecta que incluía el cebo y las entrañas, y que simbolizaban las riquezas escondidas, las cualidades preciosas, el valor inapreciable del carácter de Cristo que sólo Dios conoce. Son muchos los que tratan de destruir moralmente a otro con sus calumnias y mentiras. Y a veces sólo un ser querido sabe el verdadero valor de una persona que ha sido cruelmente atacada en público. De la misma manera, amigo oyente, hay muchas cosas que se dicen en cuanto a Cristo que no son verdad. Son muchas las personas que dicen, no entiendo esto y no entiendo aquello en cuanto a Cristo. Pero, amigo oyente, hay mucho que tampoco yo entiendo en cuanto a Él. Dios le conoce, Dios ve más en Él que lo que usted y yo jamás podremos ver. Dios ve lo interior, nosotros simplemente no le conocemos. Por eso mismo, Pablo dedicó todo lo que era y todo lo que tenía a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, como lo expresa en su carta a los filipenses, capítulo 3, versículo 10. Notemos ahora que la ofrenda era consumida por fuego, lo cual habla de la dedicación total de Cristo y de sus pruebas y sufrimientos humanos. Se llama específicamente ofrenda de olor grato para Jehová. Es su perfecta vida lo que está en mira y no su muerte por el pecado. Sus sufrimientos en vida no fueron causados por los pecados del mundo. Aún durante las primeras tres horas en la cruz sufrió en manos de los hombres. Pero fue durante las últimas tres horas cuando la cruz llegó a ser un altar sobre el cual el Hijo de Dios fue ofrecido. Las tinieblas se encubrieron al ojo del hombre aquellas últimas tres horas cuando Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, como lo dice Isaías 53, 10. Ahora note usted que la ofrenda de paz era ofrecida junto con el holocausto. Pertenecen juntos para que así podamos obtener la vista completa de los valores y las glorias interiores de Cristo Jesús. Ahora, los versículos 6 al 11 de este capítulo 3 de Levítico nos presentan el segundo aspecto que vamos a estudiar, o sea, un sacrificio de ovejas. Leamos los versículos 6 y 7 de Levítico, capítulo 3. Mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. El cordero manifiesta de una manera peculiar el carácter de Cristo, y es, por eso, excepcionalmente apropiado como un sacrificio de paz. El buey manifiesta el ministerio de Cristo como siervo. El buey era un animal domesticado. Lo empleaban para llevarla a carga y para labrar el campo, y así simbolizaba el transporte y el comercio en aquel entonces. El buey era siervo y amigo del hombre. El buey, pues, simboliza a Cristo como siervo. Este es el aspecto del ministerio de Cristo que se presenta en el Evangelio según San Marcos. Necesitamos poner énfasis en el hecho de que Cristo como siervo no era un mozo de hotel encargado de llevar recados, transportar equipaje, etc., ni era limpiabotas para el hombre. No anduvo de lugar en lugar a las órdenes del hombre. El Evangelio de Marcos le presenta como el siervo de Dios. Jesucristo, amigo oyente, vino para hacer la voluntad de Dios. Como contraste, el Cordero presenta a Cristo en su identificación completa con los hombres en vida y en muerte. ¿Había notado usted esto? Al principio de su ministerio, Juan el Bautista, en el capítulo uno del Evangelio de Juan, versículo veintinueve, le señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose más bien a su obra. Más adelante, dice en el versículo treinta y seis del mismo capítulo uno, he aquí el Cordero de Dios, en referencia ahora a su persona. Desde el principio, el Cordero ha manifestado su poder y su habilidad de tomar el lugar del hombre y llevar el pecado del mundo. La primera ofrenda hecha por Abel fue el sacrificio de un Cordero. Creemos que Dios vistió a Adán y a Eva con pieles de Cordero. No lo podemos comprobar, pero lo creemos en vista derecho de que Abel trajo un Cordero. Isaías, en el capítulo cincuenta y tres, dice claramente que Jesucristo fue nuestro substituto, llevando nuestros pecados e iniquidades. El versículo siete del capítulo cincuenta y tres de Isaías dice, Como Cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus transquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él se describe a sí mismo como un Cordero. Así, el Cordero de Dios se constituye en nuestro substituto. También Jesús es llamado un Cordero en su resurrección. El apóstol Juan, en Apocalipsis cinco, seis, dice, Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Además, Jesús será un Cordero en su regreso en gloria. El mismo apóstol Juan, en Apocalipsis seis, dieciséis y diecisiete, dice, Y decían a los montes y a las peñas, Cae sobre nosotros, y escondednos del rostro de Aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? El Cordero es probablemente la representación más completa de Cristo entre todos los sacrificios. Bien, nuestro tiempo se ha agotado, amigo oyente, así es que tenemos que detenernos por hoy. Continuaremos estudiando este capítulo tres de Levítico, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, es nuestra oración que el Señor le bendiga abundantemente. Este programa es producido por Radio Transmundial.